Creo que lo que corresponde hoy, ante todo, es agradecer. Agradecer a cada uno de los que está presente acá por acompañarme en ese proceso de liderar la transición entre dos excelentes profesionales, como fueron nuestro querido inspector departamental, Juan Correa, excelente profesional, compañera, un ser humano, y sobre todo creo que agradecerte, Juan, todos los aportes que hiciste a nuestros roles como inspectores. Después agradecer también al equipo de inspectores que acompañaron y que, gracias a ellos, pudimos cerrar una memoria didáctica del año 2023, contentos del trabajo realizado. También agradecer a todos los que están acá, principalmente también a los directores, a los funcionarios de inspección, destacar el apoyo de Gabriel Granada y de nuestra secretaria Gabriela, que siempre estuvieron atentos y que siempre me orientaron y apoyaron ante cada situación. Ante todo, también destacar el acompañamiento del inspector regional, Oscar Pedroso, que, bueno, ante cada llamada y duda siempre supo orientar y siempre me supo decir, bueno, Dionara, vamos adelante. Así que muchas gracias, Oscar, por todo. Y también destacar que entre todos construimos, y creo que eso es lo que le decimos a Gabriela, que se sienta apoyada por todos nosotros, que sepa que acá en Tacuarembó es muy bienvenida y que cada uno de los que está acá siempre ha apoyado y continuará apoyando, porque construimos juntos la educación pública en Tacuarembó. A ADEMU, representado hoy por Teresa Ferraz, que enfrentamos grandes movimientos importantes, como las elecciones de cargos, como los concursos, ADEMU siempre estuvo presente, siempre estuvo pensando junto con nosotros, y hay que agradecer a todas las comisiones, como la Comisión Descentralizada, como la Mesa de Educación Inclusiva, como la Comisión de Educación, pues apostamos mucho al trabajo colaborativo. Y cerrando, también agradezco a todos los medios de prensa que están acá y que siempre estuvieron dispuestos ante cada invitación nuestra. A la Intendencia también Departamental de Tacuarembó, con la que hemos implementado diversos proyectos, al compañero Sergio, que siempre está en todas, y que bueno, ya tenemos varios proyectos para este año también. Así que bueno, mi profundo agradecimiento a todos, porque no hubiéramos podido lograr y entregar, como decían algunos compañeros, el barco, a Gabriela, con esa satisfacción personal, principalmente de haber aprendido mucho. Así que gracias a todos los que contribuyeron a que yo pudiera crecer profesionalmente muchísimo en estos tres meses.